¡Cumplimos 8 años! ¡Somos parte de ti! ¡Descubre el poder de los gestos! ¡Nuevo Golf con control gestual! ¡Hacemos realidad el futuro! Volkswagen Universal Vertical Elige soluciones definitivas Fachadas térmicas Sistema SAT Fachadas ventiladas Impermeabilizaciones Especialistas en trabajos verticales Nuestro equipo técnico ha obtenido del 35 al 70% De las ayudas para las comunidades de vecinos Universal Vertical Este martes por la noche Revive nuestra Semana Santa en la 8 Especial resumen de la Semana Santa El martes por la noche en la 8 Tuco y tú Tuca, tuca y tú Tuca, tuca y tú Tuca, tuca, tuca y tú Tuca, tuca y tú Tuca, tuca y tú Ven a tuco Mueble joven y precio fácil En Amábar somos imprenta Mobiliario Papelería Reprografía Librería Regalo y bellas artes Todo con la misma empresa Por eso Amábar te proporciona soluciones de imagen integral Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes Así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo Date cuenta de ello Tu tiempo es crucial Y una cosa más El éxito no viene dado Tienes que ganártelo Nuevo BMW Serie 5 Si quieres sorprender con un buen regalo Ven a Burmodel Modelismo Maquetas para construir Radiocontrol Drones con cámara Lego Juegos creativos Puzzles de hasta 4000 piezas Y también en tres dimensiones Casitas de muñecas Burmodel En Victoria Valfe número 30 Y nueva tienda en Calle Progreso 20 O en burmodel.com Hay un tiempo para soñar Para empezar el camino Para viajar Déjate seducir por el viaje Disfrútalo Nosotros nos ocupamos de tu seguridad Y la de los tuyos De que vuestro viaje se convierta en una experiencia inolvidable Porque siempre hay un lugar al que llegar AutoCars Javier de Miguel Viajar nuestra pasión Tintorerías Mr. Clean Ropa de hogar Edredones Mantas Vestidos de novia Y comunión Tintorería rápida Al mejor precio Y calidad También ofrecemos Arreglos de prendas Tintorerías Mr. Clean En Francisco Sarmiento 3 Tinte 1 Y Centro Comercial Camino Camino de la Plata No te pierdas con la 8 Burgos Al Aparejadores Rugby Club En su fase de ascenso a división de honor Domingo 30 de abril A las 12 y cuarto En directo desde San Amaro Aparejadores Rugby Club Vera Vera La 8 Burgos 8 años contigo Ahorro energético con el mejor aislamiento térmico Grupo Muser Rehabilitación de fachadas Sistema SATE Fachadas ventiladas Tramitamos las ayudas estatales Grupo Muser Teléfono 947-470535 O en grupomuser.com Grupo Muser Saldrás ganando Taller Esparro Reparación general del automóvil Mecánica y electricidad Distribuidor de neumáticos continental 45% de descuento en todas las marcas de neumáticos Aprovechate de esta oferta Neumáticos de invierno 68 euros todo incluido Taller Esparro en Calle Madrid 39 Y en tallerespardoburgos.es Cumplimos 8 años Somos parte de ti Momento de la conversación y de la charla Hoy en Noticias 8, 10 o noche En esta jornada de martes con Luis Matá Presidente de la Federación de Hostelería Le decía antes de esta pausa en la presentación Luis Que si yo fuera al alcalde de Burgos Pensaría que a la Federación O en la persona de su presidente No le gusta nada o ninguna de las iniciativas Que se hacen en esta ciudad Porque últimamente desde vuestra perspectiva Todos son críticas a lo que se hace No, tampoco para nada Sí que es verdad una cosa Nosotros nos oponemos radicalmente A cualquier, a todo lo que sea Que el Ayuntamiento se elija en empresario hostelero Y a competir con las empresas hosteleras De la ciudad Nosotros creemos que la labor turística de nuestro Ayuntamiento Debe ser la promoción de la ciudad Y que luego ya pues hostelería Pues en libre competencia Trabaje Pero que se elija en Ahora mismo tiene dos hoteles Restaurantes Ni se cuantos Dos salas de fiestas Que hacen mucha pupa Los establecimientos Que están pagando todo el año impuestos Entonces Esa parte de Que está haciendo ahora mismo el Ayuntamiento De elegirse en empresario Pues radicalmente no Y la parte de promoción Pues entendemos que Que hay cosas que salen mejor Hay cosas que salen peor Y desde luego Todo lo que salga bien Lo apoyaremos Y lo aplaudiremos Y todo lo que salga mal Pues oye pues Se entenderá Y habrá que intentar cosas nuevas Que sí que salgan Pero vamos Muchas veces le hemos aplaudido al alcalde En muchas iniciativas Que han salido bien Por supuesto Y vamos a que la repita Voy a argumentar Mi afirmación De esas críticas Por vuestra parte Me refería obviamente Al famoso Débora Que no se va a celebrar En esta edición Me refería también Al cruce de datos ¿No? Vale de cifras Entre lo que supuso A nivel de prenotaciones La celebración del festival Que el alcalde O el equipo de gobierno Decía una cosa Y luego vosotros decíais otra Y también a la polémica Más reciente Los datos de Semana Santa En cuanto a ocupación hotelera No han sido demasiado buenos O tan buenos Como esperabais inicialmente Y echéis la culpa Precisamente Al albergue Que se inauguró hace poco ¿No? Sí, bueno Te comento un poquillo Por orden si quieres Por ejemplo El de Bora El de Bora Por ejemplo Es un buen ejemplo En cuanto a que Tampoco Todo se le culpa al alcalde Ni muchísimo menos De hecho El alcalde Fue quien intentó Pasarle otra vez A marzo Pero no consiguió Los apoyos suficientes Nosotros sí que En su día Le agradecemos al alcalde El intento por lo menos Pero no salió adelante No por su culpa Si no por su culpa Porque la forma de gobernar Que tenemos ahora De tantos partidos Y demás Porque había otros grupos De la oposición Que no querían Correcta El fesbal El fesbal Pues en nuestro entender Pues seguramente No ha sido todo lo bien Que se podía esperar Las cifras que La organización del fesbal Ha dado sobre ocupación Hotelera y demás No le cuadraban Absolutamente a nadie Se hizo un pequeño recuento Porque varios hoteleros Pidieron un poco de explicaciones Y descuadraban mucho Tanto prenotaciones Como menús dados Por los restaurantes Etcétera, etcétera Que apenas se percibió En la ciudad Vamos, es una cosa Que no percibimos Los hosteleros Y tampoco percibió La gente en la calle Entonces pues Ahí entendemos Que el fesbal No salió todo lo bien Que apuntaban los números Luego el baile Ese de impactos Que ha tenido Realmente ahí ya no Me meto Y desconozco Es impacto mediático Que se llaman Sí No lo sé contar Y nosotros realmente En nuestro día Vivimos más de camas Que de impactos Sí, pero precisamente En eso también Ha habido una polémica Ese baile de cifras De cifras La que hacía referencia El alcalde cifraba Esa celebración Esos tres días En cuatrocientas y pico Pernotaciones Y vosotros No llegabais a las doscientas ¿No? En cuanto No ha llegado a las doscientas Que es más del doble Lo que dice el equipo de gobierno Que lo que decís vosotros Bueno, el equipo de gobierno También creo que Son las cifras Que le habían dado Le había facilitado A la propia organización Y tengo entendido Que el alcalde Quería revisar Un poco Los números reales Bueno, pues Antes de hacer balance Es mejor revisarlo ¿No? Seguramente sí Pero vamos Que hay una cosa Que es que La gente en la calle Lo percibía Hay cosas como Por ejemplo La vuelta ciclista a España Es caro Participar en la vuelta ciclista Todos lo sabemos Es un desembolso grande Para el ayuntamiento Pero nadie te tiene que explicar El impacto que tiene En televisión Porque lo estás viendo Ves los helicópteros Ves las cadenas de televisión Que están en toda la catedral Ves los hoteles Que no hay una plaza Llena en toda la ciudad Entonces no te tiene que explicar Nadie que ha ido bien Es que lo ves No la primera Esto en cambio Que nos lo tenga que explicar Tanto No sé Descuadra un poco En mi opinión Y en la opinión de hostelería No ha sido todo lo bien Que los recursos Que se consume económicamente Desde otros puntos de vista Pues lo desconozco Bien Hablando de Buenas Burgos No creo que pasa por alto Algo que nos dijo Aquí hace unas semanas La responsable Del equipo de gobierno Que es la concejal Carolina Blasco Dijo Que no se cede el de Buena No significa que no se vaya a hacer nada Y nos habló De otro evento Culinario Gastronómico ¿Nos lo puedes explicar De qué consiste? Sí, todavía está un poco en pañales Se está planificando Por parte del ayuntamiento Y nos llamaron A consultarnos Una serie de De proyectos Y sí que hemos estado ya Dando unas primeras Pinceladas Unas primeras opiniones Para ver si en octubre Noviembre Se pudiera sacar Algo que lo sustituyera Y que fuera beneficioso Para la ciudad ¿Sustituirlo este año? ¿O ya sustituirlo para siempre Si sale bien? Y olvidarnos del devora Habría que evaluarlo Más adelante Eso seguramente ¿Y tiene buena pinta Esa alternativa? No lo sé Todavía está un poco en pañales Habrá que dar más tiempo Para dejarla Un poco más hecha Y ya podremos opinar más En serio Vale, perfecto Bien, pues vamos al tema Que más nos preocupa Ahora mismo Después de la Semana Santa ¿Cómo ha ido Esa ocupación En los hoteles de Burgos? ¿Ha sido lo suficientemente buena Según vuestras previsiones? ¿O hemos pinchado? Pues bueno La verdad es que Ha sido un poco más floja De lo que esperábamos Aunque los números A nivel nacional Hayan mejorado En Burgos Han bajado un poquitín Y sobre todo Más Los números De precios medios Que en la ocupación Que también ha bajado En centro de ciudad Por decirlo de alguna forma La parte más turística Los hoteles Excluyendo un poco Quizás los hoteles Que se dedican A otro tipo de negocio Pues te podría decir Que quizás Los días centrales De la Semana Santa Jueves, viernes y sábado Pues Jueves Santo Rondaría el 80% Viernes Santo Casi rozo el lleno Casi Y el sábado Pues hubo una hoja De al 70% Más o menos Y la verdad es que El domingo Esperábamos bastante más Por ser festivo En seis comunidades Y el caso es que No llegó al 60% Sobre todo con mucha oferta Además Bajando mucho los precios La culpa no la tiene El ayuntamiento O no solo la tiene El ayuntamiento También es verdad Que ha hecho muy buen tiempo Y el buen tiempo Para nosotros Encima viendo nieve Todavía en la montaña Pues yo creo que Todos los tipos de turismo Que pueda haber Estaban funcionando Estaba funcionando Estaba funcionando La playa Y estaba funcionando El turismo interior Para Burgos Seguramente El clima ideal Para una semana santa Es que haga malo Sin llover Entonces nos quitamos A la playa del medio Y haciendo No lloviendo La gente si que sale O que Haciendo buen tiempo Nuestra semana santa Atraiga a un público Mayor ¿no? Sí, luego también es verdad Que ahora mismo Pues existe una carencia Una falta de promoción Debido a que todavía No ha arrancado Esta nueva sociedad De promoción Y el caso es que Se nota Se nota porque Falta publicidad Y además Y luego hay cosas Que muchas veces Hemos pedido O sea Cualquier persona de Burgos Que porque haya sido A la calle Habrá visto Acribillada A carteles de publicidad De revistas De nuestra semana santa Por todo Burgos Pero esos carteles Quizás se deberían Estar en otro lado El turista Que ya está aquí Y que lo está viendo Y muchas veces Hemos pedido al ayuntamiento Pues cosas como Por ejemplo El ayuntamiento de Burgos Es propietario De muchas marquesinas Al igual que lo es El de Santander O de Lograño No sería algo más fácil Intercambiar Raticamente Publicidad Para un fomento Del turismo Quizás No sé Porque anunciar En Burgos No tiene demasiado sentido Bien pues vuelvo a los datos Entonces En Jueves Santo El 80% de ocupación El Sábado Santo El 100% casi Y el domingo El 70% Y perdón El sábado 70% Y el domingo El 60% ¿No? Comparando estos datos Con los de 2015 Un poco inferiores Inferiores Y sobre todo Ocurre una cosa Que es que Cuanto más tiempo tienes Antes de llenar Pues digamos que Menos oferta Tienes que hacer O sea Al final Cuando quedan dos días Y te queda todavía Media planta Hotelera vacía Pues tienes que empezar A 20% O 30% De descuento El caso es que Burgos Digamos que El día de santo Es el día central Por la mañana Tenía las habitaciones Y unas cuantas Y el caso es que Hubo que tirar de ofertas A última hora Y ahí es donde Reclamamos quizás Donde se nota más La ausencia de promoción Porque otras ciudades Limito Mesa Limito Mesa A nosotros Y que supuestamente Son nuestra competencia Como pueda ser Logroño Como pueda ser León O pueda ser Valladolid Pues ya estaban llenas Desde Desde hacía tiempo Escuché Luis Unos días previos De la semana santa En las declaraciones tuyas En las que decías Prácticamente Que Burgos Era como un segundo plato Que cuando venían aquí Las reservas Es que en otros sitios Estaba lleno Somos un segundo plato Totalmente Pero vamos Es una cosa Comprobable Muy comprobable O sea que Yo le invito A cualquier persona La página web Que más vende De España Que es Booking La raza Tú ahora mismo Te metes en internet Y pones una fecha Y verás que arriba Pones Burgos El día sábado 28 de este mes Y verás que ya ha vendido Y te lo pone Hemos vendido ya El 75% De lo que teníamos Para vender Estamos hablando de Booking Que es la que El mayor vendedor Mira si notas Y pone que Ya lo ha vendido todo Y es muy fácil De comprobar O sea No es una cosa Que es que Que se lo inventen Los hosteleros Es que lo Lo puede comprobar cualquiera Ya pero Booking Imagino que tendrá Un cierto cupo No tendrá todo Un hotel para Booking Es decir Igual el 50% Yo como hotelero Me lo dejo a mí Y el otro 50% Que me lo reserve Booking Tristemente no No Tristemente Lo que te quedes tú Te lo comes tú Te lo vende Booking Es nuestra Es nuestra Nuestra pena Que siempre tenemos Que vender a través de Booking Porque el resto Si no No existe Bien entonces Tenemos precios más baratos Y nos eligen Cuando los demás Están llenos Nos estás dando Muchos ánimos Es una pena Pero vamos Cualquier persona En un ordenador Lo puede echar en vista Enseguida llega un puente Que es el puente del 1 de mayo Que es un puente fortísimo Que además en Madrid Viene con un día de más Y ahí nosotros Donde miramos mucho Y ya por ejemplo Hemos empezado a vender Logroño ya no tiene camas León no tiene camas Y Burgos ya Ya está empezando a estar fuerte Bien ¿Qué parte de culpa Según vuestra federación Tiene la existencia Del albergue Que se encuentra Al lado de la estación De autobús Es un albergue Que es de propiedad municipal Pues no ayuda Desde luego El cuantificarlo Es complicado Pero desde luego No deja de demostrar Que es innecesario El crear camas Tan competitivas Tan baratas Cuando somos ya De por sí La ciudad Las más baratas De España Tenemos Mucho menos ocupación De la media Mucho Muchísimo Menos precios De la media Por lo cual Entendíamos nosotros Que lo que necesitábamos Era dinero del ayuntamiento Para promocionar la ciudad No para hacer más competencia Sobre todo con camas A unos precios Que desde luego Un hotel Que tenga un alquiler No podría llegar en la vida Pero ¿Cuál es el problema? Que ellos venden más barato Que eso evita Pero imagino que también La excusa que darán Los concesionarios De este albergue Es que es un concepto Totalmente diferente El de un hotel Que el de un albergue ¿No? Sí, camas Para mí es para este parecido Bueno De hecho está De hecho está ahí Yo por ejemplo Nosotros en los hoteles del centro Lo notamos perfectamente En el mismísimo momento En el que el albergue De peregrinos llena Te puedo decir yo Que los 15 hoteles del centro Decimos en qué minuto Exacto he llenado Porque es cuando empezamos A trabajar De repente empiezan A llegar los peregrinos Y dicen mira Ya lleno el albergue Entonces El cliente es exactamente El mismo De hecho una cosa Te pongo un ejemplo En León Que tienen el doble De peregrinos Que nosotros no Tienen el albergue municipal Esa gente entonces Que me están diciendo Que están saltando en León No Dormir en hoteles Hostales Pensiones En albergues privados No pasa más ¿Qué capacidad de camas tiene Y qué diferencia de precio hay? Pues para que te hagas una idea Burgos tiene 150 camas De albergue municipal Más otras 150 En el hostel Son 300 camas No las tiene Yo creo que Todos los ayuntamientos De España juntos Y no solamente hablamos De albergues Sino hay nuevas modalidades De alojarse Cuando uno viaja Es el alojamiento Que se llama Compartido Sharing Time Sharing Hay una aplicación En internet Que es Airbnb Que está triunfando En todo el mundo Por supuesto También ha desembarcado En España Airbnb debe ser Para los hoteles Lo que Uber Es para los taxis Correcto ¿Cómo está implantándose Esta herramienta En Burgos? Pues es complicado En Burgos Estamos quizás mejor Que a nivel nacional Esto sobre todo Donde más daño He hecho ya Es en playa Y en las grandes capítales Donde los puentes Son descomunales Como puede ser Madrid Y de Barcelona El último estudio Que es Asacoya Excel Tour Habla de que Hay más camas No regladas Que las regladas Nosotros desde Hostelería Entendemos que no se pueden Poner puertas al campo Y que esas camas Van a existir Lo que pedimos Es que tienen que estar Controladas Y que tienen que pagar Unos impuestos Como pagamos El resto de empresarios Y además Una cosa Y dar una serie De garantías A mí El Estado Y la administración Me está exigiendo Desde medidas de seguridad Sanitarias Etcétera Y lo que no puede ser Es que a nosotros Nos exijan Nos exijan Y nos exijan Y por el resto De los sitios Es un coladero Pero el que utiliza Esta herramienta Bien porque es huésped O bien porque es anfitrión No está cometiendo Ninguna ilegalidad Por el momento No De hecho Ahí hay un problema Que a fecha de hoy Entre las tres Grandes administraciones O sea Los ayuntamientos Las autonomías Y el Estado No se acaban Acabo de poner de acuerdo En reglar aquello Entonces Pues sí que ahora La Junta de Castellón Ha sacado una normativa Tratando de Determinar Qué es exactamente Una vivienda De uso turístico Para que Tenga que pagar Una serie de impuestos Y también Tenga un cierto control Y tenga O ofrezca una serie De garantías Al cliente Pues que Una cancelación O sea Si mañana Un overbooking Pues que tenga Una obligación De buscar al cliente Un alojamiento Sustitutivo Y demás Pero por ejemplo A nivel estatal Falta que estén Identificados Como actividad económica Con su código Con su IVA correspondiente Etcétera Esta gente No paga ni nóminas Ni impuestos Entonces pues claro Cuando escuchas en la tele Lo más caro Es el hotel Claro Lo más caro No es el hotel Lo más caro Son los impuestos Sobre todo Bien pues hablando De impuestos Parece que ya hay paz En cuanto a las casetas De las ferias de etapas De los próximos San Pedro Recordemos Ustedes lo han escuchado Aquí bastante Durante los últimos días Que el ayuntamiento De Burgos Quería que estos señores No pagaran La vía La tasa Por ocupar la vía De las casetas Como había pasado siempre Pero había partidos Como en la oposición Como el partido socialista ¿Verdad? Que sí que insistían En lo contrario Que tenían que pagar Porque es un negocio Con ánimo de lucro Y entonces queda válido Ese cobro Finalmente lo que se ha decidido Es que ellos no lo paguen Estén exentos A cambio de utilizar Productos de comercio justo Y vajilla O utensilios Biodegradables La pregunta Señor Mata ¿Cómo me garantizan a mí Que yo estoy utilizando Un producto de Perú? No sé Con una factura De las tiendas De productos De comercio justo Supuestamente Lo que está hablado A fecha de hoy Con quienes propusieron Esa vía Era pues Que habría una serie De facturas y demás Pues para Que acreditan Que los compraba En esas tiendas De todos modos Los productos que se van a comprar Que están un poco limitados O sea no tienen productos frescos Y demás No son excesivamente caros O sea no tendría mucho sentido Que alguien Comprara el Si quiere hacer cuscús Con algo Lo compraras en otro sitio Por hablarte cuánto O sea No tiene sentido Ya Pero ¿No ha habido Una variación O una confusión? Porque Si es verdad Que al principio Imagina Burros Creo que fue quien hizo Esta propuesta Hablaba de productos De comercio justo Pero luego su portavoz Al día siguiente Vio decir No no Refirimos a productos De proximidad De comercio local Y otra vez Han vuelto al comercio justo Esto como así Intentamos negociar Y si intentamos negociar Un poco con ellos Pues para evitar Quizás que Dentro de lo que es El comercio justo Tampoco tienen Un abanico de productos Demasiado grandes Y sobre todo Que no hay frescos Que es un poco Una pena Pues a lo mejor Intentar Que fueran Ese tipo de productos Y otro Pero si que es verdad Que Imagina Tenía ganas De promocionar Una marca Que tiene la ciudad Que es de comercio justo Y quería apoyar A esa marca Y lo entendimos así Y si que es verdad Que nos dio Una serie de facilidades Que no nos exigían Porque si no Iban a ser todos los platos Todas las tapas Quizás demasiado similares Pues que solamente Fuera uno de sus ingredientes Principales Vamos a poner Que no fuera El principal O sea una salsa Oa hecha Lo que sea No la sal O sea trampas tampoco Y yo creo que Por ahí va a ir La historia Si que es verdad También que Dentro de lo que nosotros Estuvimos planificando Y había Había gente Que quería pagar la tasa Para que se hagan una idea Porque cuando se hagan una idea Tampoco Estamos tan 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 unidos Hay quien opina una cosa Hay quien opina la otra Por ocupar la vía pública Por ocupar la vía pública Y teníamos un problema Si lo recuerdo Al partido socialista Que es que Los técnicos del ayuntamiento Se negaban a redactar Eso porque se veían Que era ilegal No nos podían pedir Una tasa De la cual No podíamos pagarla Porque era un evento Organizado por el ayuntamiento Entonces Nos encontrábamos En un bucle Que no podíamos aceptar Lo que nos pedía El partido socialista Porque los técnicos Se negaban a hacer algo Que iba contra la norma Y en medio de esas negociaciones ¿Os han dado Un apretón de orejas O un tirón de orejas Mejor dicho Para elevar la calidad De los concursos La calidad de los concursos Esto viene muy dada Ahora mismo por los precios Salir a la calle Aunque se diga Que no pagamos Una tasa Que es verdad Comporta unos 70.000 euros En adecuar La calle A las necesidades Que necesita una caseta Traer la luz Traer el agua Etcétera Es una barbaridad De dinero Y eso Lastra mucho El presupuesto Que tiene Una caseta A la hora De hacer una etapa Tanto es así Que cada año Para que se hagan una idea Al principio Nos daban 15.000 euros Creo a la feria En ayuda Para compensar Esos gastos Después fueron 10.000 Luego 5.000 Y ahora ya Se quería incluso Cobrar una tasa ¿Qué ocurre? Que cada vez Que ha habido Ese apretón De tuerca Económico Más gente Se daba de baja Y sobre todo Más quejas Venían siempre De la gente Que elaboraba Tapas buenas Porque claro Así que elaboraba Tapa elaborada El que le quedaran Sin centinillos Pues le dejaba Sin poder lucir Una buena tapa En cambio El que hacía Una tapa Digamos Menos de concurso Más de Crocate y a freír De fritanga Le daba igual Pues en lugar De utilizar Una croqueta normal Pues este año Croqueta de marca blanca Ya Pero eso Eso no habría Que revisarlo Sí Está revisadillo Pero es muy complicado Lo que se está haciendo Es ordenar Un poco Por calidad De una forma Claro Muy objetiva Que es con un jurado Quien queda primero Segundo Tercero Para que por lo menos Elijan caseta Y quieras Que no puedes Tener un aliciente Económico Porque quien mejor Elige caseta Pues luego Supuestamente mejor Le va a ir En la feria Pero vamos También yo soy de la opinión De que tiene que existir Un poco todo tipo De caridades O sea También hay gente joven Chavales jóvenes Que a lo mejor Se tienen que llorar Un poco la tripa Para En fiestas Y a lo mejor Te apetece tomarte Dos tapas muy ricas Y luego un bollito Un poco más Más de llenar O sea Tiene que haber Un poco para todos También Se prevé El mismo número De participantes En esta feria De 2017 Menos Más Pues quizás Un poco menos También por Por la premura Todos estos Retrasos Para elaborar Las bases Y el concierto Y demás Pues ha dejado Muy muy poco tiempo Y encima Con Semana Santa De por medio Y mucho puente Para apuntarse Y nos da miedo Que haya algún Establecimiento Que cuando se quiera apuntar Ya ha pasado el plazo Hablando de la feria Habías pedido al ayuntamiento Que pille los San Pedro Con dos fines de semana Festivos ¿No? Sí Correcto Ahora mismo Nosotros por hostelería Tanto bares Como restaurantes Y hoteles Lo Sí que se nota Un poquito En los fines de semana Entonces Semana Es muy flojita La fiesta en general Entonces si le quitas Encima Uno de los fines de semana Pues en nuestra opinión Te la vienes a cargar Perfecto Pues Luis Mata Presidente de la Federación de Hostelería Pocos meses en el cargo Y ya muchas cosas Sobre la mesa Demasiadas Lo estás tomando Con cierta intensidad Demasiada Gracias Luis